Mi nombre es David Paredes, soy de base nefrólogo y estoy en el área de coordinación de trasplantes aquí en el hospital en la parte de donación, dedicado a todo el tema de donación y trasplante de órganos estimidos, tanto en donante vivo como donante fallecido y especialmente también en el programa educativo que tenemos con la facultad y con otras áreas de formación. Yo llegué a España en el año 94 que venía de Colombia y yo había terminado nefrología en Colombia y vine a hacer aquí trasplante renal, estuve en otra institución y ya los conocía desde esa época. En el año 98, a finales del 98 ya me vinculé con el grupo de donación en la parte educativa inicialmente, pues desde entonces ya estoy aquí en el hospital ya de 20 años, 21 años en casi. Pues mira, yo soy la Marina Arboniés y soy llevadora. Porto toda la vida, y cuando digo toda la vida es literal, en el hospital clínic, porque porto 40 años. Vaig comenzar ya els estudis, vaig a la infermeria aquí, llavors de seguida vaig començar a treballar d'auxiliar, després d'infermera, i doncs excepte les pràctiques i el temps de fer llevadora que vaig estar a Sant Joan de Déu, doncs la meva vida professional bàsicament ha estat aquí i a part també han passat vivències personals. Ara portem uns anys amb una altra seu, som clínic seu maternitat. Estem molt bé allà, vaig estar molt bé aquí i és casa meva. Hola. Hola David, que ya estoy aquí a la puerta de la facultat, me hem quedat, ¿vale? Vale, vale. Te espero. Hasta ahora. Un momentito, ya llego. Vale, gracias. Chao. Marina. Hola. Ahí va. Ostras. Buenas, encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Bien? A pasar el día, ¿no? Bueno, mira, es que ya venía llegando y tú me llamas. Perfecto. Bueno. Si te parece, aprovechamos. Qué rico con este solecito. Bueno, pues el encuentro con Marina a mí me ha encantado. Una persona maravillosa. Hemos congeniado muy bien. Yo creo que ha sido muy agradable. Vamos a ver la casa. Listo. Vale. Bueno, pues mira, hemos... Este es el área de coordinación de trasplantes. Sí. El área de donación. Aquí tenemos los despachos. Muy bien. Entonces, ven y te muestro. Perfecto. Un poquito dónde estamos. Hola. Hola. Buen día. Buen día. A Marina, que es llevadora del área de la maternidad, que estará con nosotros hoy durante todo el día aquí. Os la presento. Son gente del grupo. Muy bien. Perfecto. Como vamos a ver, vamos a ver una donante vivo. Sí. Entonces, es una señora que le va a donar a la hija. Ah. Le va a donar el riñón. Entonces, nosotros colaboramos con la unidad de trasplante renal, un poco en la evaluación del donante, pero no tanto en la función del riñón o esto, sino en conocer un poco el entorno social, familiar, económico, el vínculo que existen entre ellos y en la corroboración de ese vínculo. Chao. Venga. Adiós. Hola. ¿Qué tal? Buenas, Diego. Buenas. De la familia, de mi niño. Vale. Listo. De la nena. Ah, de la niña. Exacto. Y las tarjetas de casa. Vale. Ah, perfecto. Listo. Y estos documentos siempre los conservamos nosotros. Una copia y otra, si cualquier cosa, la tenemos que enviar a la Organización Nacional de Trasplantes en caso de un donante extranjero. ¿Cuántas años tiene la TIC? Cuatro. Es muy pequeñita, sí. Bueno. Pero bueno, hay que intentarlo y esperar que todo salga bien. ¿Cuándo empezasteis los estudios? Bueno, la enfermedad de la nena se detectó en junio, el 1 de junio, y ha ido todo rapidísimo. Muy rápido. Y ha hecho un trasplante cadáver que rechazó. Se ha hipersensibilizado y, bueno, ya solo queda compatible en mi riñón. La idea es que hoy tenemos una reunión del Comité de Ética. Entonces, en el Comité de Ética yo ya tengo que tener esto para enviar el informe. Y luego hay una reunión interdisciplinaria de todo el grupo de trasplante renal con anestesia, immunología, hematología, todo el grupo. Discutimos los casos de los posibles donantes vivos. Se va comentar el caso vuestro para la niña. Muchos ánimos, que eso sí que te falta. Robar de la mateixa amb la mare, que feia la donació de la seva filla, a mi m'ha impactat. Penses que això està a través del que és esperable, no? Però que realment sentir-ho en primera persona, doncs, és impactat. Espera, mira, tengo una llamada de la OCAT. Vale. Entonces, ahora te... Mira, espera, un momentito, perdona. Era para afectaros un corazón de un donante que hay en el Hospital General de Alicante. Ajá, vale. Sí, dime, ¿qué es? Te cuento. Es una mujer de 55 años, grupo cero positivo. Sí, vale. Pesa 69 kilos y mide 1.60. Vale. Ingreso por una hemorragia intracerebral. Ajá, vale. Y para Alicante, ¿en qué vamos? ¿en avión o vamos por ambulancia o qué? Sí, tendrá que ser por avión. Vale, ¿cuánto tiempo? Porque el tiempo por ambulancia es mucho. Vale. En avión se tarda una hora. Una hora. Pues mira, voy a hablar con el equipo de Corazón y te digo alguna cosa, ¿vale? Perfecto. Gracias, chao. Adiós. Entonces, ahora vamos a llamar a los equipos, al cirujano, al cardiólogo para comentar un poquito el caso. Como el donante está en otra ciudad, entonces si no hay un receptor adecuado en el mismo hospital que genera o en la ciudad, entonces lo ofertan a otros hospitales que haya un receptor que sea compatible por grupo sanguíneo, por superficie corporal y entonces nos llaman a nosotros. A mí me ha chocado al pedicilio que hablara siempre en pasado. Y me ha impactado, ¿no? Porque yo pensaba, se está hablando en pasado de una persona que está viva ahora mismo. O sea, muerte cerebral. Están sus órganos mantenidos. Claro, es muerte cerebral, ¿no? Claro, lo cierto es que la persona ha fallecido. Y esta llamada me ha impactado porque, bueno, no sé, una mujer de 55 años, que a priori tampoco era una paciente, digamos, con una patología que fuera una enferma, no lo era. Y de repente... Yo creo que lo bonito de todo es ver que es un trabajo multidisciplinario, integrado, de un grupo formado entre mucha gente, que es lo que da el éxito de la actividad. Hola, buenas tardes. Marita que está en la maternidad. Y entonces hoy venimos a acompañarnos un momento del comité a estar. Bienvenido. Pudimos tener la oportunidad de asistir a una reunión del comité de ética asistencial del CEA. Entonces, gente que puede dar una opinión desde muchas vertientes. Y en últimas, pues el comité del CEA lo que hace es una valoración de la idoneidad del donante libre y que está bien informado. Esta niña entró en lista de spray donante cadáver en julio, con un estudio hecho completo estándar, que era todo normal. Pero inicialmente el trasplante fue bien en las primeras horas posquirúrgicas. Y lo único que siempre es a las 24 horas de evolución detectamos un estancamiento analítico. La idea era mirar de proceder al donante vivo. La potencia del donante, como ha dicho Yolanda, es la madre. Ya se lo pensaron incluso antes de hacer el trasplante cadáver. Entonces, en el momento que pasó todo esto, pues obviamente se ofrecieron los dos. Al final, el padre sí que tenía un correo más virtual positivo con anticuerpos delante específicos. Entonces, al final, se decantó por la madre. Afortunadamente, para la niña no son muy grandes torriñones. Con lo cual, para el tema de discrepancia de masa corporal, es correcta y tiene un angiotact hecho que es absolutamente normal. ¿Desde el punto de vista de coordinación? No, no hay nada especial. Pues, siendo madre a hija, hay la demostración de toda la relación. El padre está activo laboralmente, con lo cual a nivel económico no hay problema. Está de acuerdo el señor y la donación y no hay problema. Vamos a venir un momento a la UCI quirúrgica. Entonces, vamos a hablar con el equipo médico para que nos expliquen si hay algún paciente que está con alguna patología cerebral grave, si tienen alguna lesión y hay algún caso que estábamos siguiendo. ¿Te acuerdas el paciente del traumatismo que llegó ayer y lo intervenían, que le iban a hacer una craniotomía? Sí, lo operaron de urgencia. La verdad es que está bien, está estable. Vale, vale, vale. Por el momento no. Cualquier cosa en la evolución, si hay cualquier cambio o algo, si te parece nos avisas. Yo estaré de guardia hoy y mañana, si cualquier cosa tú nos dices, ¿vale? Pues sí, yo estoy de guardia hoy, si cualquier cosa... Vale, perfecto. Bueno, gracias. Vamos hasta la unidad, la unidad de ictus. Víctor, hola, buen día. Nosotros con Marina le explicábamos que siempre visitábamos las unidades un poco por ir en las unidades del paciente con patología cerebral grave. En la unidad de ictus, cuando vosotros tenéis una llamada por ictus, ¿dónde vais? Los ictus estamos controlados, nos llaman desde fuera, tanto de otros hospitales como del 061, digamos, ¿vale? O desde urgencias cuando viene de su propio pie. Entonces se activa con ictus y a veces nos encontramos ictus extenso, en los cuales es bueno el poder, como bien, contactar a la sospecha de que a lo mejor puede ir más la cosa. Y lo único es esto, que yo lo que estamos viendo es que hay los traumatismos de los que hablábamos, pues hay pocos por suerte, menos accidentes, y lo que hay más es, por desgracia, ictus, pero que la ventaja es que curamos mucho. Entonces tenemos pocos pacientes de cara al contacto que tenemos con David. Pero por eso tenemos que tener una muy buena relación, que cualquier caso que desafortunadamente no pueda ir a estar en una... Quizá lo que no nos enseñas es, es decir, tú curas y tratas al paciente, y que tratas al paciente para que bien muera. Pero el chip de que además puede ser un donante y que otras personas se pueden servir, quizá es una mentalidad diferente que hay que vivirlo. Y esto hay que explicarlo, porque no se entiende fácil. Cuando no hay la posibilidad de que no haya recuperación por las mismas circunstancias, pues es contemplar la donación como algo, parte integral del final. Es una parte asistencial de más. Un poco peculiar, ¿no? Bueno, pues listo. Vale, Victor, gracias. Venga, te vayas muy bien. Vale, gracias, Teo. Hoy hemos tenido un encuentro con dos donantes vivos, ambos renales. Un caso, la madre, Ana, y luego Pablo, un candidato para donar su reunión a una persona amiga no en Pertal. Gracias por venir. Claro. Es que queríamos aprovechar que le explicaras un poquito, Marina, a quién va dirigido, de qué se trata. Bueno, por ahora muy poco puedo contar. Mi intención es parte de un sentimiento hacia una amiga y sin racionalizarlo tanto, no sé. En mi caso es así, lo siento a ser y lo hago. La motivación es esa, simplemente ser solidario con una persona que lo necesita. Hay personas muy generosas, como tú, ¿no? Lo que pasa que, bueno, supongo que una cosa es cuando te lo planteaste y a lo mejor luego conforme te han ido dando información... Sí, sí, el miedo... Claro, uno le va apareciendo... El miedo... Claro. Tengo familia, tengo hijos... Nada más. He tenido miedo a lo largo de mi vida de muchas formas, pero siempre lo fronteo. Entonces esto es una cosa más. Yo soy una persona con compromiso y me parece que si la otra persona lo necesita y yo tengo un sentimiento hacia esa persona, lo hago. ¿Y tu esposa y la familia qué opinan un poco del tema? Ellos tienen miedo también. ¿Pero te han dicho en algún momento que lo pienses? Que no, no, no. Generalmente ellos confían mucho en mí. Para nosotros cuando hay un donante vivo que no es relacionado, uno de los papeles que tenemos que desarrollar en coordinación de trasplantes es corroborar realmente y verificar los motivos, cuál es la vinculación, cuál es la relación que existe. El punto crítico es que tenemos que proteger muchísimo al donante de que aquella persona, fuera de que es una decisión libre, pensada, bien madurada y evaluada, también esté libre de toda carga, de toda presión. Si fuera una persona en una situación económica frágil, que estuviera sin situación legal documentada aquí en el país, que hubiera ciertas irregularidades, facilita pensar que puede ser alguien que podría entrar en una situación de tráfico de órganos, de algo. Bueno, pues no sé, dónde ponemos el punto, ¿no? Pero algún filtro de haber. Puede que, es decir, el agotamiento, si uno lo supera, pues entonces… Es que eres un buen donante. Exacto, es que eres un buen donante. Exactamente. Tenemos el puente entre la donación y cumplir la voluntad del que quieres ser donante y los que están esperando. Yo creo que te ha llevado una buena idea. Ha sido muy interesante. ¿Qué tal te has sentido? Ha sido muy interesante. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que te ha vio valioso porque hemos tenido varios testimonios de la mamá, del otro donante, del comité… Muy interesante. Bueno, un poquito… Y muy emotivo. Sí. Incluso… Bueno, yo soy emotiva, ¿eh? Ah, bueno, eso es lo importante. Es lo muy fácil, pero de verdad que ha sido un día muy emotivo, muy interesante. Pues dale, genial. Y yo creo que, bueno, que es un terreno desconocido, o sea… Bueno, pues me encanta que sea útil y valioso. Mañana más, ¿eh? Pues es súper. Mañana más, no digo más y mejor, pero más, sí. No, seguro que será maravilloso, será maravilloso. Queremos lo extremo. Pues quedamos a temprano en la maternidad de la entrada, ¿vale? Venga, un placer. Mil gracias. También de conocerme. Bueno, eso digo, igualmente. Cuídate mucho, Marina. Venga, que vaya bien. Besito. Chao. Adiós. Hola, David. Hola, Marina. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me encanta. Hoy en mi casa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí a la maternidad, perfecto. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Te va a gustar? Bueno, vamos a cambiar. Aquí será otra historia. Y tanto. Porque lo que ya vimos ayer no tiene nada que ver. Te va a gustar. Bueno, estupendo. Vamos a ver, que hay mucho que ver. Eso, eso. Vamos. Ah, genial. Yo hace años no venía por aquí. Procuraremos hacer como un seguimiento de lo que es la visita de una embarazada. Desde que viene a hacer esa primera ecografía hasta que se van a casa. Hola, Cristina. Hola. Mira. Hola. El doctor Paredes, que te he comentado que estaba por aquí. Hola. Hola. Yo, mientras tanto, me voy a hacer los diagnósticos y él ya se queda aquí contigo y luego nos vemos. Perfecto. Vale. Nada, chicos. Qué bien. Aquí lo tenéis. Ah, se ve allí también en la pantalla. Genial. Oh. Muy bien. Qué bonito. Qué vitalidad. Sí, sí, sí. Ese perfilito de la cara. A ver. Ahí, ahí. A mí me encanta esa parte. Es que es precioso ver en la ecografía el latido cardíaco, ver la movilidad del corazón, a escuchar los latidos y entonces ver la emoción de los padres de imaginarse lo que viene. Mira, ¿ves? Ahí, ahí, ahí. Es que es precioso. Es precioso verlo. Mira, mira. Sí, sí, sí. ¿Cómo se retuerce? ¿Ves? Sí, estira los piecitos. Sí. Mira, mira. Sí, sí. Y la mano en la cara ahora ve cómo se estira. Ahora te caboteas. Y te da, y te da, exacto, te da pataditas. ¿Qué pasa? Te han venido a ver. ¿Y si el niño ya tenéis pensado algunos nombres o...? Sí. Para niño y para niña. Ah. Si acaso. ¿Y para niño qué? Para niño Enzo. ¿Cómo? Enzo. Enzo. Qué chulo. Sí. Ay, genial. ¿Y de niña? De niña o Angelina o Valentina. Estamos ahí. ¡Vamos para abajo! ¡Qué bueno! Vale. Jordina Fernández. ¿Qué tal? ¿Es el primer fill o qué? Sí, es el primer fill. Bueno, ¿y la eco era la primera eco? No, ens havíem fet alguna. Bueno. Ha sigut in vitro i ens han fet controls. Ah, perfecta. Molt bé, molt bé. I era una gestació amb hòguls propis? Sí. Molt bé. Perfecte. Doncs mira, ara us ho explico. El que anem a fer ara és, amb dades d'aquesta ecografia, calcular el risc que tingués un fill amb síndrome de D1. Ah, bé. Llavors, en funció del que surt aquest valor, és quan us recomanem fer més proves o no i després ja vosaltres decidiu. D'acord. Aquí el que fem és que introduïm l'edat que tindes en el moment del part i això és una hormona i una proteïna, que això sí que és de l'analítica que et vam fer de Sant. I la translucència nucal, que és el plec nucal, que és el que li hem mesurat a l'ecografia d'avui. I això ha costat molt de mesura, eh? Ah, molt d'estona. Molt bé. Molt bé. A vegades mou molt, no? En aquest cas, molt baixet. Un risc d'1 entre 3.200 és un risc molt baixet. O sigui, amb aquest resultat i amb el del síndrome d'Edwards, que és un altre problema cromosòmic, que és menys freqüent, aquest ha sortit a 200.000, vull dir que és un resultat molt bo, i amb aquest resultat les recomanacions que no caldria fer més proves. Que amb això, doncs, res més. Bones notícies. Bones notícies. Bones notícies, no? Molt bé. Perfecte. Doncs vinga, felicitats, a continuar i a... res, tornem a veure. Potser a la xerrada informativa, potser ens tornem a veure si no a les visites. Ah, bé. D'acord? Molt bé. Molt bé. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Bajos, no? Sí, sí, molt agradable. Mirave-te. Però mira. Potser, si sale alterado, hoy mismo, yo llamo al genetista. Y ya se empieza otro proceso. Lo recibe el genetista, les explica las posibles pruebas que ya serían invasivas. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos allá a neonatos, que me lo están esperando que les he dicho que subiríamos ahora. Vale, vale. Porque luego ya hay más movimiento, pasan visitas, más... Ah, bueno, hay que aprovechar que no haya familias. Lo aprovechamos. Venga, luego bajamos otra vez, que esto es un... Bueno, pues genial, aquí, que no falte movimiento. Hola. Hola. Buenas. Bueno, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. Hola. ¿Cómo estás, Riquel? Aquest es el pesadista neonats. Veíeu que es una mica diferent. El color, está ple de fotos. ¿Això son recorts que las familias entreguen voluntariamente si volen? Sí, sí. Això ho porten els propis pares, eh? Això és el símbol del prematur, que és el mitjonet. Ah. I és un record, doncs, que ajuda els altres pares a veure què és el que estem fent i a veure que són nens que han estat molt malament i que són nens que després han estat a casa, no? I que van poder passar i que van recuperar. Intentem que hi hagi famílies que han passat per una situació similar alguna que està aquí ingressada en un mal moment que parlin i els expliquin, bueno, les coses poden anar bé, penseu més endavant, el nen pot créixer. Un seguiment per molt llarg o d'entre els nens o de l'edat? Els nens que han estat aquí ingressats i han estat molt malalts els seguim dos anys després que se'n van aquí, juntament amb l'ambulatori intentem fer un suport. El que intentem fer és que, com si fos un úter matern, no? O sigui, el que seria la continuïtat entre estar dins de la mare, doncs intentem que a fora s'assembli el màxim, no?, el que és a dins. També un ambient, intentar que sigui el més càlid possible, poc soroll, intentar que la llum tampoc no sigui un estímul important. L'angoixa que tenen els pares quan marxen a casa, fa anys, no?, jo que tinc canites, i la que tenen ara no té res a veure, se'n van amb una confiança de què ho van fer d'aquí. Sí, perquè poden estar molt de temps aquí els pares, estar tot el temps aquí. Sí, sí, això és un altre dels canvis més importants que hem fet. La unitat és oberta, en poden estar les 24 hores del dia d'aquí a malbé, i la idea és vincular-los amb les cures del seu fill. El contacte pell-en-pell i l'inici precoç de la lactància materna es comença ja des del primer dia. Vull dir, tenim nens de 500 grams que si estan estables, els pocs dies, encara que tu vegis un pacient molt petit i molt ràgil, ja fa cagura amb la seva mare, perquè és qui coneix i s'ha de documentar el vincle, i millora el seu pronòstic allà en plaç. I el nen, a més, és que això està demostradíssim, no?, que el nen la veu al contacte amb els seus pares, tot això estabilitza les constants, també. A més, cura de la cièdica i de infermeries i mortes, i el centre de la família. A mi me ha impactado mucho la parte de neonatal, todo el cuidado del prematuro, todo el cuidado crítico, pero que los padres están todo el tiempo allí involucrados 24 horas, esa transformación de la atención integrada en función del niño, y a lo mejor eso es una cosa genial. Bueno, pues ahora vas a ver la sala de partos. Ah, pues yo tengo otra idea de las que eran las altivas salas de partos, ya me contarás. Pues ya verás, la sala de partos está dividida, como si dijéramos, primero, donde vamos a ir, que entramos así de calle y tal, son las salas de bajo riesgo. Y luego, a partir de una puerta de cristal, están las salas de riesgo. Hola, buen día. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, Sofía. Ah, muy bien. Vale, gracias. Vinga. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Hola, ¿qué tal? Hola, Sofía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El doctor David. Hola, ¿qué tal? M'han comentat que al final es una inducción, ¿no? Sí, no vols sortir. Sí, está muy contenta allí, ¿eh? Está muy a gusto. ¿Cómo va? ¿Ninio o niña? Sería? Un nen, un nen. Sí, sí. Martín. Martín. Ah, molt bé. No fa mal, está tot bé, no tens dolor, pues no ha pasado. Molestia sí que tinc, una mica de molestia. Millor, millor. ¿Con la contracción? Sí, pero molesta, pero no em fa mal. No em fa mal. No. La contracción que no. Bueno, en tens bastantes. Sí, no, no. Mira, ya no. Lleva el registro, y entonces aquí lo que registra es, cuando tiene las contracciones, ella registra cuando te... Y esto es el que dice. Ah, mira, mira, qué maravilla. Entonces, este mismo registro sale fuera. Tenemos una central de monitores, y cualquier cosa que ocurre aquí dentro, digamos, pues que le bajara la frecuencia cardíaca al bebé, o que tuviera demasiadas contracciones, pues todo tiene muchas alarmas que salen. Que suenan allá. Y así ellos están tranquilitos aquí, ¿sabes? Claro, que no está toda la angustia de todo. Y sobre todo tantos ratos. Entran en un espacio, y se quedan allí durante todo el proceso, o sea, toda la dilatación, cuando nace el bebé nacerá aquí, de hecho, aquí mismo, y después de que nace, entonces, se quedan una horita y media o así ellos, con el bebé ya en plan, tranquilitos los tres, y bueno, normalmente en ese momento pues se inicia la lactancia, y sobre todo se inicia el vínculo. ¿Y eso lo utilizaré o no? Ella no, concretamente, pero esto es una sala de las de bajo riesgo, y como hay mujeres que no quieren utilizar peridural, pues entonces utilizan la bañera como un recurso para que no duela tanto, ¿sabes? Es para mitigar el dolor. Ah, para mí, de la mala para mí. Ah, para tú sí. Pasan al jarrar allá. Pero para tú ya cua, eh, la para. Para que respire. Y la parellas, o sea, se ha perdut una mica. ¿Qué, ya comienzan a...? Bueno, está apretando una mica, ahora. Sí, sí, ya va. Ya el Martí dice, ya están hablando mucho de mí, ya creo. Sí, sí, ya. Muy bien, encantada. Bueno, pues ya os dejamos con vuestro momento, ¿eh? De felicidades. Que bueno, es un momento muy especial, un momento que s'ha de gaudir porque duri el que duri. Sí. Adéu. Acompanyar a una parella quan és el seu fill és molt emocionant. Hi ha una frase, ¿no?, que diu que el naixement és l'única cita ciegas que conocerás a l'amor de tu vida. Les parelles no et veuen com un professional, tot i que per solos som, eh? I és molt important que siguem professionals, però els sentiments hi són. Bueno. S'acaba el dia. Ya, ya. S'acaba el dia. Bueno, los dos días. Los dos días. Que ha habido mucho... Pero ha sido muy agradable, yo creo que ha sido una bonita experiencia de encontrar otros profesionales, otra gente haciendo otras cosas. Mucho. No sé. Y es bonito que la gente sepa lo que haces en tu trabajo. O sea, y es que al final acaba habiendo muchas cosas comunes. Y hay una cosa preciosa, que lo hablábamos en algún momento, y es que hacemos parte de un mismo ciclo, ¿no? Nosotros ayer veíamos un poco, hablábamos de la donación como parte del final de la vida, que es un punto de... Bueno, y la continuación, de continuación, en las personas que se trasplantan, y aquí estamos viendo toda la preparación del embarazo, el nacimiento, el cuidado del niño, el prematuro, bueno, veíamos una maravilla. Y que fíjate que el tema que tú estás, cada vez hay más concienciación, porque empezamos ya nosotros. Claro. O sea, en la sección informativa, les damos un folletito donde se habla de la narración de sangre de cordón. A mí me ha encantado, porque yo muchas cosas de neonato, de maternidad y todo, hace años que no veía, y es precioso. De modo que lo que podemos hacer es que, bueno, continuamos, seguimos en comunicación. Sí. No sé. ¿Dónde estamos? No sé. 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 Gracias.